Bueno, yo creo que una parte importante de este programa es la sinfonía de César Frank, un compositor belga. Compositor belga, pero en esa mezcla de belga y escuela alemana de composición, o escuela organística también. Creo que es importante tocar esa sinfonía, puesto que va a ser un estreno. La Filarmónica de Medellín todavía no ha tocado, o sea, es importante obra de este importantísimo compositor que más bien es conocido por la sonata para violín, y otras obras, básicamente obras para órganos. Entonces es que la sinfonía, el Fé menor, es la única sinfonía que tiene, tiene otras obras sinfonías, pero como forma sinfonías. Y quizás la característica más importante de la sinfonía es que es una sinfonía cíclica, es decir, que usa básicamente el mismo tema para todos los movimientos, y que aparece siempre recordado, o sea, planteado en el primero, recordado en el segundo, recordado en el tercer. Entonces yo creo que es una gran experiencia más para la orquesta tocarla, y una interesante vivencia para un público que viene a conocer, una obra de un compositor que desgraciadamente no se toca mucho.